Para mí como pequeña empresaria, llevo en el mercado dos meses, trabajo ya con el CITE hace seis meses, con el registro y todo eso. Yo muy contenta porque gracias al CITE estoy aquí en este evento muy importante. Hemos venido desarrollando a través de la empresa que emito, este producto que estamos lanzando a concurso. Le hemos ayudado desde la materia prima, que es este fruto oriundo de Villarrica. Hemos encargado de hacer nuestra planta multipropósito del CITE, el proceso de deshidratado del fruto con una concentración de almíbar. Y posteriormente hemos elaborado el chocolate temperado con todas las condiciones que se requieren. El CITE nos apoyó con el registro sanitario de cada producto, también con la mejora de los chocolates, el grano del cacao para ver el tipo de fermentación y todo eso. También pudimos ya lanzarnos con este producto, el Quito Quito, que es esta naranjilla conocida en Villarrica. Nos estamos lanzando al concurso del salón del cacao y bueno, ellos nos ayudaron a deshidratar el producto, a mejorar el chocolate. Nosotros venimos fortaleciendo a través de asistencias técnicas y capacitaciones a empresarios que cuenten su ruto en temas de cacao, derivados, frutas, hortalizas. Invito a todos los pequeños o grandes empresarios a que acudan al CITE porque nos va a hacer crecer empresarialmente.